Abre de Rece, le va a atacar, va a ver la frenada de la 1, aunque tendría que esperar a la siguiente, un único beat, una única oportunidad, todavía esto no ha terminado, estamos en la última vuelta, están luchando por el podio, es una cerquísima, no sabe cómo ataca Fernando, que se inventa Checo, se prepara, se prepara, le protege el interior, por fuera, pero por fuera, Fernando por fuera, Fernando por fuera, Madre mía, Madre mía, Madre mía, Madre mía lo que acaba, Madre mía lo que acaba, Madre mía lo que acaba, increíble, 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 Última vuelta, ganando, qué barroía, solo uno 2023, fue un artificio, vamos a esperar, vendrá Norris, Norris que va a ser segundo, quiero ver a Fernando, Checo le está pegando, Norris segundo, Checo está detrás, viene Fernando, viene Fernando, lo que ha hecho es de pedazo de bestia, Madre mía, Fernando, aguanta por dentro, se abre, Checo quiere meterse en el primero, hasta la última décima, Vamos a ver, últimos metros, se abre Fernando, Checo tiene una oportunidad de haberse abierto, la bandera de cuadros espera, el podio también, vamos gober, fotofines, alonso tercero, alonso tercero, el podio para fotofines, eh.